La tercera edición de la Semana Innovadora, particularmente esta semana hemos consensuado algunas características especiales, como dividida en tres partes. Una primera es un hackathon que comenzaría el día 24 y que la intención que haya desafíos para resolver problemáticas del Gran Río Cuarto, específicamente de las instituciones que conforman parte de la Mesa TIC. Entonces, desde ese punto de vista, se presentan esos desafíos, que el 24 se expondrán ante quienes van a ser los que lo intentan resolver y que el 25 traerán una solución a la problemática que ellos elijan. La intención es que a partir de eso, el día 26 se pueda premiar a quienes resulten los mejores proyectos para resolver esas temáticas. Y por la recepción que estamos teniendo, a lo largo de 20 grupos de trabajo con hasta 10 integrantes cada uno, nos parece que va a ser muy importante. ¿En qué lugares se va a desarrollar justamente esta Semana Innovadora? Ese hackathon, que es una de las primeras ideas, se va a desarrollar en la Sociedad Italiana de Río Cuarto. Ahí hay unos espacios destinados especialmente para ello. y la intención es que trabajen en ese lugar libremente o posteriormente ellos se puedan retirar una vez que reconozcan cuál es la actividad a realizar y esas cuestiones, para los cuales tienen casi 24 horas para el desarrollo de esa tarea. Y hay una modalidad o una posibilidad de que la presentación llegue a través de un formato de video y sobre lo que se denomina un canvas. A partir de eso habrá un grupo que evalúa estas instancias, digamos. Ese grupo está conformado por gente del Colegio de Arquitectos, de Río Cuarto, de la propia universidad, del municipio. Y a partir de eso se hará la selección y entrega de premios. Después la otra actividad que tiene importante esta Semana Innovadora son los talleres de robótica y una Olimpíada de robótica. Eso viene a colación de que es el tercer año que lo estaríamos haciendo con un éxito rotundo, con muchas de las escuelas de Río Cuarto participando, que tiene un sentido especial, ¿no? Es generar vocaciones científicas en los estudiantes y atraerlos hacia nuestra posibilidad como universidad de tomarlos, ¿no? En las carreras de Ingeniería, en las carreras de Ciencias Exactas. Por último, Secretario, esta Semana Innovadora organiza, como es habitual, la Mesa TIC. ¿Cómo vienen trabajando y qué importancia tiene la articulación dentro de esta mesa? Mira, la Mesa Sectorial TIC tiene un trabajo importante que ya ha trascendido lo que es la TIC, ¿no? Se habla y se piensa ya en tareas que tienen que ver con desarrollo del Gran Río Cuarto. Y un hecho muy especial tiene que ver con la posibilidad de crear un parque científico y tecnológico en el Gran Río Cuarto, especialmente en la Manzana 48 de Río Cuarto, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Donde era la ex aceitera de Río Cuarto. Bueno, para eso va a llegar el Ministro de Ciencia y Tecnología del propio día 26, en donde seguramente hará algunos anuncios en relación a ese parque científico y tecnológico, ¿no? ¿Cómo exploded? Nada, nada, � Fluiman ¿Cómo se tiene un proyecto de la TIC, el libro de Ciencias y Tecnología del Сейчас? ¿Cómo se tiene el proyecto de la TIC? No οpa, el libro de Ciencias, traje el proyecto para hacer un proyecto MR馬QUAQ Gracias.